Porque voy a hacer este comentario aquí, porque vi unas declaraciones del señor, el papá de... de... el señor Leopoldo López, diciendo que yo le ofrecí asilo. No, o sea, diga la verdad, vamos a comenzar como es la cosa. Yo fui ya a decirle a usted que a su hijo lo iban a matar. Y la posibilidad del asilo era para que estuviera en un lugar seguro, para que no lo mataran. Diga la verdad, porque si usted comienza a hablar, yo voy a hablar, ¿eh? Yo me he mantenido calladito sobre ese tema, pero diga la verdad. O sea, que después dice que yo que le dije que había 200 colectivos, que no tenían control, desde que murió el comandante Chávez. No, hay muchos colectivos. Lo que yo he dicho siempre es que los colectivos no son los que ustedes hablan de los colectivos, lo que ustedes trataron de satanizar, que son colectivos violentos. Métanse en los barrios, métanse en los barrios. Pero diga la verdad, a su hijo yo no le ofrecí asilo. Yo le di la alternativa, que para su seguridad podía meterse en una embajada y que tomara la decisión después que él hacía. Si se iba de Venezuela pidiendo asilo o se entregaba, pero para que estuviera seguro en un lugar. Diga la verdad, porque si no me va a hacer hablar y entonces voy a decir cosas que en verdad no quiero decir porque creo que eso fue una actividad que se hizo para salvar la vida de un ser humano. Cosa que no hicieron por mí en el año 2002. Leopoldo López y Capribe Radoj que me andan buscando para matarme. Que ellos no lo hicieron. Yo si lo hice por ellos. Usted no me haga hablar porque cuando yo hablo entonces, usted va a decir, ah, perdón. Era jugando, no, no era jugando. Para mí eso fue muy serio porque era la vida de un ser humano. Adversario político, pero la vida de un ser humano que estaba en juego. Y yo fui allá a su casa dos veces, es cierto. Lo del asilo fue una propuesta para salvar su vida. Él vería qué hacía si se quedaba en la embajada donde se iba a meter, pero para salvar su vida, para protegerlo. Porque lo iban a matar. Y tanto es así, señor López, que recuerde que su hijo se lo dijo. Cuando él salió, cuando llegó allá donde estaba el general Noguera Prieti, se le guindó al general Noguera Prieti y le decía, me van a matar. No me suelte, general, que me van a matar. Pues eso es mentira. El general Noguera Prieti estaba el general Benavides Torres ahí. En la plaza Martí de ahí de Brión, donde está el monumento Martí. Y yo me he quedado calladito, no digo nada. Nada. Y es verdad, ahí no hay ninguna negociación de ningún tipo. Lo único que estaba ahí era en juego la vida de un ser humano de oposición, pero que bueno, no le importa la vida de cualquier ciudadano, pues. Y fuimos nosotros a hacer eso, de manera voluntaria. Cosa que no hizo Leopoldo López por mí. En el 2002, Eli Capriles, cuando andaban buscándome para matarme. Porque era para matarme, no era, ¿cómo se llama? Para llevarme a, a un, o sea, a comerme una hamburguesa. No, no. Tres veces salió el 11 de abril. Ahorita aprovecho esto porque vamos al 11 de abril. Tres veces. Diosdado lo mataron, andaba con Aristóbulo. Diosdado lo mataron, andaba con Frey Bernal. Diosdado lo mataron solo. En enfrentamiento. Estaban montando la olla, ¿ves? ¿Qué me irían a sembrar en ese momento? Pero bueno, ahí está. Y yo le dije a Leopoldo López, por eso saco el tema. Le dije, compañero, nosotros habíamos sacado la cuenta. Usted con su partido andaba dando de la vuelta al país. Lo que se debe hacer un político. Y de repente se le metieron los demonios en la cabeza y se volvió loco. La salida. Fue, creo, el partido de oposición que más alcaldes sacó. Y nosotros pensamos, bueno, el adversario político al que nos vamos a enfrentar democráticamente es este señor. Y mira lo que hizo. ¿Quién lo obligó a eso? Su ambición de poder. Más nada. Más nada. Y creer que este pueblo es tonto, que se va a dejar manipular de esa manera. Tristemente, cometió un error histórico. Además, que no son constantes. Ellos creen que porque tienen cuatro canales de televisión detrás y unos medios, eso es suficiente para ganar unas elecciones. Recordemos que él fue a una primaria y tuvo que retirarse porque iba a perder. Al mismo Capri le hizo un tico venezolano. Me parece que no le importaría mucho la vida de su hijo. Pero bueno, dejémoslo así. Dejémoslo así.